¿Qué opinas de las nuevas medidas? La parte más crítica, está muy complicado para todos, yo realmente hoy si estoy acá afuera de mi casa exclusivamente por trabajo, no me queda otra, tengo dos niños pequeños, sí o sí tengo que salir a trabajar con los cuidados correspondientes, pero me parece perfecta la restricción, me parece bárbaro, sobre todo la circulación nocturna y sobre todo tratar de cortar todo lo que es la clarinetividad. De última un bar que tiene todo el protocolo podría llegar a trabajar, no es recomendable, pero bueno, es la espada y la pared, nos morimos de hambre o nos morimos de COVID y bueno, entonces vamos a tratar de subsistir, me parecen bien las restricciones, tratar de cumplir lo más que se pueda. Apelan mucho a la conciencia social, que cada uno se cuide por su propio bien y de su familia. ¿Crees que tiene que ver un poco también con que viene medio lento el tema de la vacunación y todo esto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Lamentablemente en la parte del mundo que estamos vamos a tener que esperar, vamos a tener que hacer fila, estoy anotado hace más de un mes para la vacuna y todavía estoy esperando. Por suerte a mi mamá de 73 años ya la vacunaron con la primera dosis de Sputnik, ¿me entiendes? Y bueno, eso me parece bien, es un avance. Tengo amigos docentes que ya también los vacunaron y así como que se tratan de cubrir los esenciales, pero bueno, todos son los esenciales en su casa, ¿me entiendes? Yo también quiero ser vacunado, yo también le quiero cubrir a mi mamá, a mis hijos, a mi pareja y etcétera, pero lamentablemente vamos a tener que esperar. Es una locura, en Estados Unidos te la regalan la vacuna y acá, y así mismo hay gente que no se quiere vacunar por todas esas conspiraciones y qué sé yo. Es desinformación al final. Acá estamos atrasados en la vacunación y eso cortica todo, lamentablemente cortica. Sobre todo, buenas tardes. Bueno, sabía de las medidas de restricción que se comunicaron hace un rato por parte del gobernador Schiaretti, ¿cree que está bien o tendría que haber tomado otra medida la provincia en cuanto a esto? Tiene que haber tomado otra medida porque el único culpable acá es el gobierno, que es el que autoriza a todas las reuniones, que no tendría que autorizar nada. ¿Un poco de culpa también tienen los jóvenes con las juntadas? La gente es la que tiene, son los culpables que se juntan, andan sin barbijo, toman de la misma botella, del mismo vaso. Y bueno, eso son cosas que la gente no entiende, no tiene noción de lo que hacen. ¿Ha tenido la suerte de poder vacunarse? ¿Viene un poco lento todo, no? Sí, tengo una vacuna. ¿Estás esperando la segunda ahora? Sí, yo me cuido, pero nosotros cuidamos, pero la otra gente en la montonera no se cuida. Están en el campeonato de fútbol por todos lados. Va la policía, los lleva y el gobierno no nos multa, no hace nada. Hola, buenas tardes. ¿Había de las nuevas restricciones? ¿Le comunicó hace un ratito Schiaretti? Sí, hola, buenas tardes. Sí, sí, sí. Ayer me informaron, estuve viendo la televisión y no estamos de acuerdo, pero bueno, está matando mucha gente el virus y vamos a hacer lo que se puede. Yo trabajo el día a día en la calle y no tengo ya el plato de comida todos los días. Y bueno, de alguna u otra manera vamos a tratar de que funciona el tema del plato de comida, más que todo. ¿Tenés algún otro trabajo, otra salida? ¿Qué pensás hacer? Sí, tengo, mi viejo tiene inmovilidad, voy a ver si puedo vender algo, unos negocios, pero está muy duro la situación para nosotros, para comerciantes también, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Muchas culpan a los jóvenes por las fiestas clandestinas? ¿Pensás que tiene que ver algo también con eso? No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen. Si no nos cuidamos entre todos, más que todos los jóvenes, yo soy joven, pero bueno, te tienen que medir un poco. Después tenemos tiempo para salir de joda, pero no se puede. No, 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 sí, tienes razón, lo que dicen, muchas fiestas clandestinas, que no. Tienen que ser más estrictos con el tema del dueño de la casa, donde se hace la fiesta, pero bueno, no se ve que no, por ahí no pasa la mano. La vacunación viene un poco lenta también, ¿te parece? Sí, viene un poco lenta, y bueno, ahora dicen que van a vacunar para los mayores de 18 años, pero bueno, ahora que notas, ojalá que se pase ya bien todo esto, y bueno, no queda otro. Bueno, Janet, estamos tratando un poco con la gente, si ya se enteraron que se vienen las nuevas restricciones a partir de esta noche, bueno, y la pregunta en base a eso es cómo afecta al trabajo de cada uno, ¿te parece que está bien o tenía que haber tomado otra medida? A la vez me parece perfecto el tema de todo el cierre, por el tema que hay muchos contagios, y a la vez no, porque afecta mucho al bolsillo de cada uno de nosotros. Todos tenemos que trabajar para comer y pagar impuestos y más, así que como que nos afecta un poco el bolsillo esto, y a la vez está bueno porque no nos contagiamos. Bueno, también viene un poco lento porque las vacunas se están aplicando de forma lenta justamente, ¿te pudiste anotar, te vacunaste, tuviste la suerte? No, todavía no me anoté, pero estoy en eso. No, todavía no me anoté.